Música Esperaste a la policía haga su trabajo y haga de los malhechores que andan en la sociedad, dañando esto. ¿Este es el primer robo que había sufrido el negocio? O sea, el primer hecho de la institución. El primer robo se curó, hubo uno que le tiró una piedra y le caímos atrás y lo agarramos en el parque. Y la policía cuando lo agarramos dijeron que no le puede ser nadie porque estaba en los aspectos de la droga. Y no pasó nadie, estaba así de gritar. Pero ya este negocio sufre la primera vez en un robo. Sí, la primera vez. Y aquí prácticamente a pocos metros del centro de la ciudad. Sí, y del palacio. El palacio está ahí mismo. Y los abejones me los llevaron. Y el hermano mío y las máquinas espaciales y todo. Y un dinero que había ahí para los pagos del local y todas las cosas. A mí me llaman a las 6 de la mañana en mi casa. Y se habían metido aquí. Cuando vengo, veo todo levantado. Se llevan robo de abejones a la televisión. Máquinas de espaciales. Me heredó y más de 100.000. Se llevaron. Wow. Entonces a las 6 de la mañana? Me llamaron. No toco como a las 12 y 28 por ahí. Antes de la madrugada? No. Ok. Entonces ya la policía está enterada del caso, ¿verdad? Ellos están enterados, sí. Por lo que pongan que están en el asunto, que tratan de recibir eso. Ok. ¿Y ya se sospecha de alguna persona? Si ya se sabe si hay alguna persona que está involucrada en esto. Ellos más o menos tienen conocimiento de eso. Más personas de BBC. 누구 le voy a preguntar? ¿Qué tal? ¡Gracias!